Activamente aquí el Congreso seguirá trabajando con normalidad. El proceso electoral ordena, mandata, que no se deben publicar los apoyos que en este momento se puedan llevar a cabo por parte de las y los congresistas o algún trabajo que tenga que ver con la promoción. Pero aquí en el Congreso del Estado, cumpliendo con la ley, no se deben hacer este tipo de publicaciones, pero tampoco puede detenerse un asunto social, como es el apoyo social que las y los diputados pueden otorgar a la ciudadanía. Es decir, que lo que reciben y destinan para gestión social estará fluyendo sin ningún contratiempo. Sí, claro. Lo que se recibe para gestión social de las diputadas y los diputados seguirá fluyendo con normalidad. Esto también acatando la ley, para efecto de que no haya publicaciones que tengan que ver con una evidencia de ese tipo de apoyos, pero seguirá fluyendo porque las necesidades básicas no se detienen y las y las legisladoras continuarán con su trabajo. Ahora, en el caso de cómo cuidar que no sea un uso, o sea, haga un uso distinto con fines electorales, este tipo de apoyos. Claro, no debe hacerse con fines electorales. No debe darse ese tinte y responsabilidad también de cada una de las diputadas y los diputados el no caer en ese tipo de prácticas. Tenemos claro que es para apoyos sociales, pero que debe cuidarse el aspecto de no publicar, de no darle esa tendencia a este tipo de apoyos.